Buenas tardes señores, aquí os voy a hacer un vídeo de lo que es mi humilde diario donde yo aquí es donde yo coloco mis colleras para criar, todo limpio, aseado, como debe de estar, todo bien colocado, cada mazo con su hembra, un par de hembra también vale, o más aquí hay nueve voladeros, son 18 hembras y aquí hay unas cuantas más aquí hay otras seis hembras más entre unas y otras aquí hay tanto las nodrizas como las reproductoras y bueno aquí os dejo un par de hembra, a ver qué os parece, si os gusta bien y si no pues yo intento que le guste a todo el mundo vale, hasta luego